Sí, y tal cual hay que decirlo, es otra obra, no es desarrollada como parte de la obra del distribuidor, pero es una obra que fue buscada ya desde hace mucho tiempo. Cuando se habló en su primer momento de la etapa del distribuidor real hace ya muchos años, también se planteaba la necesidad de ampliar la carretera a cuatro carriles, porque se conformaba un embudo, si ustedes recuerden, bajando el libramiento de cuota del municipio, pero después de pasar estos cuatro carriles, o también la continuación de la zona de la carretera, nos volvíamos a cerrar en dos carriles, mismo que el curso del puente de la Victoria, el actual puente sobre el río Laja, y hasta encontrarnos otra vez con el paso superior vial de la conexión a Juan Martín, la luz y la cruz, se volvía a ampliar a cuatro carriles, obviamente esto no era muy pertinente, ampliar el distribuidor de Ceranesa y seguir teniendo estos dos embudos y esto será un tema como muy poco impráctico. Y como parte del mejoramiento de todo el acceso sur del municipio, pues estas obras se plantearon, se vinieron gestionando ya desde hace muchos años, vuelvo a insistir, no es trabajo de una sola administración, ni municipal, sino la participación, pues también en este caso de una manera muy decidida con el Estado y la participación del gobierno federal, que de alguna manera pues también entiende la necesidad de concretar esta obra como un tema complemental, es una obra que va, digamos, incluso desarrollada por otra constructora y que tiene esta condición, conecta en cuatro carriles, actualmente ahora a este espacio de libramiento de Celaya, hasta el distribuidor de Ceranesa y a través del distribuidor de Ceranesa hasta el paso superior vial de las comunidades de la Cruz, la Luz y Juan Martín. ¿Cuál va a ser la inversión y qué no es ponte? En este caso lo está desarrollando la Secretaría de Infraestructura y Conectividad y Transportes, la C6CT. No, en este caso no es con ellos. ¿Es una obra general? Es una impresión que traen ellos, en este caso con otra constructora, entiendo que es un asunto ahí que lo están manejando ellos directamente, no estoy tan claro si es parte de la propia ampliación de la misma obra, pero es totalmente otra obra, incluso es otra constructora la que nos estará desarrollando. ¿Cuánto tiempo se llevará? No nos han hablado de tiempo, lo que nos han hablado ya es del inicio de la misma. ¿Y de inversión? Tampoco tenemos la PCC, si se dio un tema cerrado. ¿Cuándo se arrancó el distribuidor Celanesa, allí mencionaron las autoridades estatales que iba a ser con recurso de cáncer? Ellos mencionaron en algún momento que era parte de la... De Ferromex, perdón. Perdón, de Ferromex en este caso. Sí, así es. Finalmente no sé cómo ha terminado ese tema. Pero suponemos que es parte de lo mismo. Pero obviamente, como decimos, con otra constructora. De alguna manera recordarán que también el municipio ha venido haciendo unas acciones que van vinculadas a esto, ¿no? El tema de los cárcamos y las redes de agua que se han venido desarrollando en los últimos meses, ¿no? De hecho todavía faltan etapas tres y cuatro que van vinculadas con este tema. Cuando se decidió hacerlo justo ahora para después evitar hacer una serie de zanjas o romper parte de la infraestructura que se iba a desarrollar como parte de la propia ampliación. Ese es el tema que actualmente traemos. Ya ha iniciado el tema de algunas acciones preliminares en la semana pasada con algunos temas de cajeo y preparación. Porque también en la reunión que sostuvimos la semana pasada junto con el secretario del ayuntamiento y algunas otras dependencias municipales, obras públicas, desarrollo social, gente de movilidad y tránsito, ya se está hablando de la próxima apertura de lo que llamo la rama central de la carretera. Es decir, ya se van a empezar a canalizar los vehículos sobre, en este caso, sobre el cuerpo oriente. No vamos a abrir todavía, bueno, no se van a abrir todavía los cuatro carriles más las derivaciones, sino se van a dejar dos carriles para con flujo continuo sobre lo que hubiera sido el trazo de la antigua carretera para con ello ya poder hacer el retiro de este desvío que se hizo para de alguna manera darle fluidez al tráfico, pero que debemos de retirar, se debe retirar para concretar, ahora sí, el cruce ya, el cierre de la colocación de las redes de Faro Carril. Y para nosotros como municipio, terminar el ramal de conexión que hicimos para las comunidades, que es este paso inferior de al que una vez platicamos. Entonces, estamos hablando, creo que tentativamente, para el 30 de este mes, cuando ya se abra la rama 100 en esta primera etapa, hacer una apertura parcial, no se abrirán en este momento los dos cuerpos, pero es un tema que, digamos, ya va avanzando como parte de la apertura del distribuidor. Y por supuesto, como lo hemos platicado, la importancia de ya poder hacer también las pruebas con la parte del ferrocarril y colocar la última parte del tendido de vía, que es un asunto que todavía está pendiente en ese tramo. ¿Quedará pendiente la modernización del Puente de la Victoria hasta Constituyentes, director? Del Puente de la Victoria hasta Constituyentes, digamos que no, porque de alguna manera tiene desde el Puente de la Victoria hasta el distribuidor de libramiento. De ahí en adelante sí falta... ¿Desde libramiento? Sí, sería desde libramiento hasta Constituyentes. ¿Hay un proyecto o no? Se han hecho algunos ejercicios, algún tema que incluso se estuvo trabajando con la Secretaría, la SICOM de Gobierno del Estado, que tenía que ver sobre todo con algunos temas de infraestructura, porque ahí tenemos un tema de redes pluviales que hay que resolver, sobre todo en la parte de las laterales. Y también las estructuras de los pavimentos de las laterales requieren una intervención mayor. Ya no es solamente un tema asfaltado, sino es un cajero mucho más, digamos una obra de mayor complejidad y obviamente también de mayor inversión. Sí quedará pendiente. ¿Y se no está en gestión ahorita? No, en este momento no está. Se estuvo buscando, sí se puso en algún momento en la mesa, pero al momento de priorizar, pues hoy en día, como lo han insistido muchas veces, si lo veo en temas de prioridad, Constituyentes se lleva al número uno por un tema de seguridad. Y después estarán las otras acciones. Pero sí se ha venido gestionando, incluso la administración anterior hizo un fuerte ejercicio en este sentido, también buscando que se concretara también esta acción. Oiga, en esa reunión del... Gracias.